El otro día la he visto a Angie, que primero empezó con unos chifles, después se empujó galleta, después jugo... ¡Vamos a ver! En un capítulo de la Academia, se vio a J. Benz emocionado por el embarazo de Angie Arizaga. Asimismo, luego de mostrar el episodio, los conductores de su exguerra, Johanna San Miguel y Jampiero Díaz, revelaron algunos secretos. ¡Ay, mi mujer me gobierna! ¡Esa vaina me gusta! ¡Ay, mi mujer me gobierna, amor! Bueno, bueno, dale. ¡Amor! Dicen que mezclan realidad con ficción. Muchas veces Angie ha dicho que quiere ser mamá, mencionó Johanna San Miguel sorprendida. Luego de sus comentarios, se sumó Piero. Yo no veo a J. más atento que nunca, lo veo a Sendocito, lo veo como muy servicial. Oye, dice que mezclan realidad con ficción. Yo lo veo a J. más atento que nunca, lo veo a Sendocito. El actor peruano agregó, el otro día vi a Angie que empezó con unos chifles, luego siguió con una galleta, después un jugo, no sé. Al parecer, Angie Arizaga estaría teniendo antojos. El otro día le he visto a Angie que primero empezó con unos chifles, después empujó galleta, después jugo. ¡Vamos a ver! Angie Arizaga no compite desde hace muchas semanas y se justifica debido a su lesión. Sin embargo, antes participaba de algunas competencias de resistencia, teniendo su lesión a la lumbar. ¿Acaso la están cuidando? Recordemos que Angie Arizaga dijo hace algunos meses que le gustaría convertirse en madre antes de este año, ya que encontró al amor de su vida. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.